Ya me canse de que me traigan a su paso De estar tranquilo, serenito y aguantando Antes de pensar que les debo a la buena gente Que es mi obligación poner otra mejilla Para el gochazo De aquí para el real voy a agarrar corte parejo Porque mi madre cree un buen hombre, no un pendejo Si toleré y les permití los malos tratos Voy a desacostumbrar los que acabaron en sus tiempos Ya saqué cuentas y aquí traigo la factura De lo que salen debiendo Vengo a firmar que sale caro lo barato Y en los amigos vengo a hallar el mismo trato Hablando peces de la gente que frecuentan Y como si nada cuentan van y saludan de abrazo Ya me aleje de los corrientes ventajosos Y no me siento en esas donde se hablen de otros Donde saquen que hay envidia de la buena Codician cosas ajenas queriendo chingar al otro Son amistades que cuentan falsas verdades Y por la espalda son otros Y ahí le van saluditos a mi compa Isabel Nieves Gutiérrez Y a mi copita más corta Puro hijo de su chica Amar Ahora no arreglo así Si das la mano cuida no perder tu brazo Porque es pintada la sonrisa del payaso Y ya te vienen como se portan contigo Cuando no te necesitan y están medio lleno el vaso Al buena gente lo hacen malo los chingados Ya me paso yo ya estoy curado de espanto No se porque piensan que estoy pa' darles gusto Se van a sacar un susto si el tapón sale volando Ahí va la bola ustedes saben si la cachan Sobre aviso no hay engaño Perdí más gente solo en lo que va del año Que toda una vida nomás haciendo el pan Siempre estás penetrando le digas tu mano Pero cuando dices no es cuando termina siendo el mano Vamos a decir saludito esta canción está buena pa' brindar Ay mi copita ya se me ha perdido ya se me ha perdido Vamos a brindar Nomás porque ando bien contento Andamos felices como chingados Como los baches de los primos que son Que salieron más borrachos que yo A ver si en cuentamos saben pistear Salucita la buena hermosa Esta no tiene canica Esta no tiene canica por cierto aquí me le echaron trompa Bueno Salucita trompa Beto Vámona Oye está buena esta madre Cacho su pinche madre Ya como que se anda entonando la cosa La muchacha está también contenta también diciendo salucita gracias Ya se prendió el cerro hijo Seguimos Seguimos Hámonos mi copa Beto Con lo que sigue Se ve perder como sinónimo al fracaso Pero al perder sales ganando en estos casos Con las misiones limitantes no me sirven Lo que no me va a sumar mejor que no me estén restando Yo no les pido nomás con que no me quiten Lo demás sale sobrando Ya, ya, ya ¡Gracias!